Notas de inmigración con el abogado David Sperling Tenemos otra pregunta de una televidente. Déjame escribir, leer esta pregunta. Abogado, mi pregunta es si mi esposa califica para la visa U. Ella fue víctima de un asalto y intento de violación. Fue golpeado y el presunto agresor, llamamos al 911, llegó la policía, le llevaron al hospital, pero al agresor no lo pudieron agarrar. La pregunta es si esta persona está elegible para una visa U. Una visa U es para personas que son víctimas de ciertos tipos de crímenes. Para calificar para esto se necesita, hay unos requisitos, se necesita básicamente la aprobación de alguien en la policía o el fiscal diciendo que fulano de tal era una víctima y estaba cooperando con la policía para tratar de capturar el malhechor. En este caso, también otra cosa es que hay que demostrar que la persona sufrió una herida, no necesariamente una herida física, tal vez una herida psicológica, pero no cualquier tipo de crimen. Pero definitivamente ser víctima de un crimen violento definitivamente es una base para la visa U. La policía y la fiscalía no van a dar aprobación a cualquier persona, solamente personas que están cooperando con la policía. Y el hecho que no han capturado los malhechorres no significa que no es elegible para una visa U, solamente si está cooperando con la policía, si está disponible para chequear, identificar o tratar de identificar la persona que era el criminal. Entonces, pero en este tipo de cosas, tiene que tener una relación o conocer una policía o un fiscal que podría apoyar su aplicación. Se puede hacer esto por medio de un abogado o otra organización sin fines de lucro. Es imprescindible de que ustedes tienen contacto con la policía, trabajen juntos con ellos. Porque miren, la policía, la meta de la policía es de tener buena relación con la comunidad hispana. Y por medio de este programa están alentando a las personas a cooperar con la policía para capturar malhechos o criminales, personas que están violando los derechos de las personas en la comunidad hispana. Entonces, definitivamente, si usted es víctima de un crimen violento y puede ayudar a la policía, definitivamente hay potencial de obtener esta visa U. Con esta visa U se puede eventualmente obtener la residencia. Gracias por ver el video.